Tanta alegría ahora desemboca no en uno, sino en varios enfrentamientos. El epicentro de esa guerra, nuestra compañera Juliana Mendiza, India Guaraní. Así es que, Sebastián, ¿cómo viene la mano y quiénes se sumaron a este versus? Sí, ahora tenemos una pelea entre Lady Ana e India Guaraní. Se acusan, por un lado, de morosa, por el otro lado, hay una acusación de que India y su novio quieren intimar con Lady Ana en la cama entre los tres. Pero, ¿cómo arranca esto con esta entrevista? En la que Lady Ana, después de haber dado un show, comenta que por fin en Paraguay un organizador tuvo el presupuesto para traerla y que ella pueda dar un concierto. Vamos con ese material. Mira acá, obviamente no hay que explicar. Mira, siempre digo, es calidad, no cantidad. Yo vengo a hacer un super show de electro pop, que es lo que siempre hago. Y bueno, tuvieron caché y estoy acá. Obviamente no hay que explicar, pero obviamente si estoy acá es porque tuvieron presupuesto por fin en Paraguay para poder traerme hoy esta noche. Muy bien, ahí estaba Lady Ana mencionando que por fin se tuvo presupuesto para que ella pueda dar un concierto en Paraguay. Lo dijo, no sé si se expresó mal o algo, pero lo que quedó finalmente como titular es por fin en Paraguay tienen presupuesto para traerme. Porque ella vive en Paraguay. Y sí, a lo mejor lo que yo quisiera decir es por fin en Asunción tienen presupuesto como ella vive en Limpio. O en ese bolígrafo. Entonces, por ahí, claro, o no sé, no sé dónde vive ahora realmente Lady Ana. Bueno, Lady Ana en Paraguay. Lady Ana en Paraguay. O en Asunción sería, Lady Ana en Asunción. O por ahí pensaba que Limpio no es Paraguay. Puede ser también. O sea, que Asunción es Paraguay. Hay que ver. Me estamos interpretando. En realidad lo que quiso decir es que cobra mucho y nadie le puede pagar. Y nadie le puede pagar. Sí, totalmente. Por tu cara. Bueno, mucha gente salió a comentar esto que dijo Lady Ana en redes sociales. Realmente tuvimos miles de comentarios con respecto a sus dichos de que por fin se tuvo presupuesto para un concierto suyo. Dice este comentario, nadie le contrata porque no es buena cantante. Otro comentario dice, mejor dicho, por fin alguien le contrató. Y quien le pregunta, tiene que agradecer que alguien tuvo compasión de ella y le dio trabajo. Famosa no es. Habla horrible. Ni siquiera sabe expresarse. Qué mal gusto tiene el que le contrató. Dios santo. Ah, claro pues. Le trajeron de la ciudad de Limpio a Asunción para un concierto. Que flu, decía otro comentario. Tenemos otro y dice, con escucharle luego ya es estridente. ¿Cómo será si canta? Mamá querida, ¿quién es? Se preguntaban. Otro dice, si tenía le pagaba el doble para que no haga el ridículo cantando. Decía parte de los comentarios. ¿Quién más comentó esta noticia con respecto a Lady Ana? No me digas. Nuestra compañera India Guaraní. ¿Qué? Sí. India Guaraní también dejó un lamentario. ¿Qué hora hizo eso? En el que acusaba de morosa a Lady Ana. Está con todo, Lady Ana. Muy fuerte la acusación. Se despertó la chica. Cuidado, ojo. No para, India. Publicábamos en el Instagram de Tele Show el titular de Lady Ana. Por fin en Paraguay tuviera un presupuesto para traerme, dijo Lady Ana tras un show. Y ahí comenta nuestra compañera India Guaraní que ya tiene como cierta rivalidad con Lady Ana. Sí, obvio. India Guaraní Music. Si tanto te pagaron, ¿puedes pagarle a los músicos que le debes? No puede ser. Le decía... Muy fuerte. India Guaraní a Lady Ana. Adelante. Pobrecita. Entró con plancha a India Guaraní ahí. Claro. Y obviamente Lady Ana respondió. ¿Qué? Respondió Lady Ana. También tenía tiempo. Y saben que cuando Lady Ana responde, responde, se va todito. Y terminó el show, chico. Estaba con tiempo. Dice Lady Ana. ¿Qué tal si Tele Show me comienza a pagar la colilla mínimo del sueldito de India que me tiene en la boca como chicle? No sé si quiere pedirme un trío. Porque peor que un paj... Me mira las historias. Todos los días, a los segundos de postear. No puede ser. Nena, descansa. Bajale unos cambios. Yo, yo. Dice Lady Ana. ¿Qué? Hay que interpretar un poco lo que dice que es mal que escribe. Dios mío. Otro dice... Demuestre. Mira que yo le espero. Me imagino que se refiere a la cuestión de morosidad. Sí, sí. No paga la cuenta. Que tiene prueba. Ah, y si me dice por un músico suyo que decidí que no trabaje conmigo, saludos. Le suspendí porque no sirve. Recogés lo que tiro. No me culpes. Siempre agarrando mis sobras. Dios santo. Le dice Lady Ana a India Guarani. Pobre el músico que quedó en el medio. Claro. Sí. ¿Quién se metió a esta pelea? Otra persona. Mario Guerrín, que es el novio. Mario Guerrín, el manager. Oh, no. Un manager. Claro. El novio y manager de nuestra compañera India Guarani. Un hombre de la escena musical también. Claro. Agarro de aquí. Tengo reservado el hotel porque... Basta, basta, basta. Bueno, Mario entró ahí al Instagram. No sé qué pasó. Se arrugó. Le dio miedo a Lady Ana porque borró los comentarios. Míralo a Mario. Pero entró a defenderle a ella. No, no, espera. Te explico. Hay algo ahí. Creo que alguien le denunció o le bloqueó. Ay, no, 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 no. Espera, no, no, no. Algo así porque no aparece. No, no, no. Vamos nomás. Sigámonos nomás. Sigámonos nomás. Bueno, contálos todos. Sí, sí, sí. Entonces respondió Lady Ana a los comentarios de Mario Guerrín y dice... Es mío su manager chongo y ahora defensor. Le encanta el bardo, peor que pendeja disparando. O le gustó que por fin intercambia mensajes conmigo. Si quieren trío, tienen que ser directos los dos. No hace falta llamar mi atención con polémica. Diciendo Lady Ana que está dispuesta a un trío con... Eso es lo que yo entendí también. Y también le dice a Mario Pibuete. Sí, pero qué gusto este tipo de moquete. Vos te vales esa fía y terminan un trío. No, y mira que hay figuras que se pelean y terminan cantando juntos. Acá se pelea Lady Ana y hace un trío. Bueno, a nivel mundial también hay historias de managers que andan con sus artistas. Claro. Y en el último mensaje dice Lady Ana. Que alguien le avise a Juliana que su novio es más mujer que ella. Le encantan las peleas de gatas. Miau. En todos lados peleándose con la gente. Va irísimo. Encima defendiendo lo indefendible. Ay, qué lindo. Qué lindo. Decía Lady Ana. Bueno, pero están enamorados. Hasta ahí en la pelea de Lady Ana y su manager y India Guaraní. O sea, Lady Ana contra India y su manager. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Por la parte de que parece nena Mario. No, 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 vamos por orden cronológico. Vamos cronológico a menos. Lady Ana primero dice que por fin en Paraguay hubo presupuesto para pagarle. Eso quiere decir, o nos trata de decir al menos que el caché suyo está por el cielo, más o menos. Las nubes, incontratable. Yo no quiero hablar y no tirar bomba, pero entre los artistas todos nos conocemos, Arturito. ¿Cuánto cobra Lady Ana? Y la verdad que sabemos muy bien el caché de ella. Ella solo toca en dos lugares. En uno, que yo dejé de tocar y que me ofrecían tocar todo el tiempo, dejé de tocar porque el dueño es un abusador. Segundo, en el lugar que también ella toca, aquí son los dos únicos lugares que toca, te pagan 200 mil la noche. Entonces, nosotros sabemos el caché de todo el mundo. O sea, todos manejamos el caché de todos porque no es algo que es privado ni nada por el estilo. Y Lady Ana, no tenés ningún caché alto, deja de delirar. O sea, y por más que no tengas caché alto, está agradecida de tener trabajo. Porque yo soy muy agradecida del caché. Por razón no le pagan los músicos. Mira que yo en ese sentido del video, o sea, en lo que ella dijo del video, yo más bien la vi como en un personaje a ella. Tipo, ni ella seguramente se cree realmente que por primera vez alguien tuvo para pagarla. Yo digo que dijo así, tipo, para entrar en un personaje, en una buena onda. Lo que sí digo es que hay que tener cuidado con las cosas que se dicen si es que no tenemos pruebas. Porque esto va a poder, a vos te digo, India. Porque esto va a poder, tipo... Mira, yo no necesito tener pruebas, yo trabajo en el ambiente y yo sé cuánto se cobra. No es una acusación absolutamente a nadie. No, pero yo digo en general, lo de que no le paga a su músico, que va a abusador del boliche, cosas que no se suene. Pero que nos cuente, que nos cuente, India. Antes nomás de darte la palabra, porque quiero escucharte así largo y tendido, que sabes mucho del tema. ¿No será dos millones, viste, más, doscientos mil? O doscientos dólares. O doscientos dólares, de repente. No, yo te digo lo que ofrece el boliche. Generalmente hay un cachet que es único para todos los artistas, ¿me entiendes? ¿Qué pasa por ese lugar? Hay que entender, hay un estándar, digamos. Dios mío, pero ¿qué boliche de ahí? No, no, voy a nombrar. Pero es cierto lo que dice India. Hay como un estándar. Ahora, artistas que cogen así, mega, mega, sumas grandes, son muy pocos. O sea, no creo que le dí en esa lista. Claro, tienes Juan Cancio Barreto, tienes Juan Cancio, lo Cachiporres, digamos, esas van a ser que cobran mucho. Claro, pero mínimo debe ser uno y medio, un artista así normal, digo yo. Porque doscientos mil, ¿qué vas a hacer con doscientos mil? ¿A quién le vas a pagar, pobre doscientos mil? Con doscientos mil a nadie. No, mira, doscientos mil son tres shots más o menos y se fue la noche. No, pero si vas con pista es todo para vos. A mí lo que realmente, para mí está tipo todo bien, pero lo que no me gustó fue la parte del tratarle a otra persona de mi sobra. No le podés tratar tipo al pobre músico que está ahí en medio de mi sobra o decir que tipo no sirve. Porque si le llamó por algo, no se cerró, porque tipo el tanteo pues es libre, el mercadeo es libre, la oferta y la demanda existe. Si a vos no te llenan las expectativas de lo que te van a pagar, está súper bien que digas así tipo realmente no es lo que quiero cobrar, pero tampoco alguien te puede venir a decir que tipo o no servís o que sos la sobra, porque eso es denigrar. Ahora, lo que yo quiero saber, realmente la idiana le debe dinero a un músico. Eso queríamos saber. El público que trabaja ahora contigo, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, mira, como te digo, el ambiente es muy pequeño, el ambiente es muy pequeño. Nelson, ¿no? Y tipo me llamaron y me dijeron, mira, ¿vos le conocés a Lady Ana? Porque yo toqué con ella y tuve un show con ella y no me pagó. Entonces, tipo, eso no está bueno. Claro. Si vos le contratas a alguien y le das un show, por más que a vos te guste o no, tú deberés pagarle. Sí, sí, una vez que hizo el show se tenía que pagar. Entonces, tipo, nosotros en defensa, tipo, porque en realidad en el ambiente musical, ella puede tuitear, puede salir acá en tele show, puede decir lo que ella quiere, pero en el ambiente musical ya nadie quiere trabajar con ella. Bueno, pero si Lady Ana quitaba 200 mil, el músico más vale, mejor que se haya ido, ¿verdad? ¿Cuánto le tocaba? 25 mil. No, totalmente. Y no le toca. Entonces, no, es que no tengo pruebas. Sí, hay pruebas de todo. Hay pruebas. Claro que sí. No, porque por lo que ella había dicho, nomás de que ella sí tiene pruebas en el sentido que dice que vos la acosás mirando todo el tiempo su historia. Yo realmente no entendí si dijo por vos o por tu manager. No, 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 yo no la acoso, ni siquiera hablo con ella, no estoy pendiente de sus historias. A ver, César, ¿qué entendiste vos? Yo entendí también que se refería, no sé si al novio, entendí yo así, que el novio es lo que le sigue y que ve la historia al segundo. No, yo es lo que le sigo a él. No, en general, a mí. Al segundo. Porque no seguíamos hace tiempo. Porque fue en masculino, ¿verdad? Sí, sí, por eso. Pero entendí mal. Bueno, también hay algo sobre Pamela Bill. Mira que se van somando personas.